Cuando mi voz cerca de ti escuches, piensa morena, que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que es mi alma Lo que pretende cerca de tu alma, por siempre está Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y los separa Olvidar todo, quizá lo logre, pero aseguro Que lo difícil sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando Aquí tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando Aquí tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Tú eres un amor como este